Debido al apoyo que tuvo el vídeo anterior, y por todos sus comentarios, me decidí por hacer una segunda parte, sobre algunas adiciones que deje pendiente en el anterior vídeo, así que aquí estamos para hacer una segunda parte. Si no has visto el vídeo anterior, te recomiendo verlo, para obtener un poco más de contexto. Bueno sin más distracciones comencemos. En primer lugar tenemos al Poti Saltiarus. El Poti Saltiarus es un dispositivo que aparece en el juego Ben 10 Supremacía Alienígena. Cosmic Destrucción. Este fue creado por los Galvans, los cuales después de ver que estos eran consumidos por el poder, lo enviaron a la Tierra. Este es capaz de dar un gran poder a su portador, como se ve en el juego. Ya que este mismo fue capaz de vencer al Bedo transformado en muy grande, después de haber absorbido una tormenta cósmica. Según palabras del mismo Azmuth, ni el Ultimatrix podría derrotar a dicha amenaza. Pero gracias al Poti Saltiarus, el poder del muy grande de Ben fue aumentado exponencialmente, siendo capaz de mandar a al Bedo hasta la luna con un ataque de energía. Algo que habría que mencionar, sobre el Poti Saltiarus, es que este cuando se usó en la pelea contra el Bedo, le faltaba una pieza, quedando por saber cómo sería el poder de este artefacto si hubiera estado completo. Pero lastimosamente, este fue desvanecido al final de la pelea, por falta de esa pieza, quedando en duda que tan poderoso sería Ben si usara el Poti Saltiarus, en cualquiera de sus otros alienígenas. Otra adición que pudimos ver para un Omnitrix, son las fusiones. Estas las pudimos ver desde la serie original, pero ya en Omniverse, la vimos como forma definitiva, a través del Bio Omnitrix. El Bio Omnitrix es la unión de dos Omnitrix que Ben 10.000 ha desarrollado, todo esto gracias a sus aliens más inteligentes. El Bio Omnitrix le permite al usuario realizar fusiones de alienígenas al golpear los dos guanteletes juntos. Estas fusiones no se almacenan, sino que se crean al instante cuando el usuario se transforma. El problema más grande que le veo al Bio Omnitrix, es que toma el promedio de los dos aliens, para llegar a hacerlos compatibles, esto en muchos casos no puede ser inconveniente, pero si puede afectar. Como por ejemplo, tenemos el caso de Atomix X, la fusión entre Atomix y Alien X, muchos consideran a este alien un Ben de humo, debido a que es la fusión de los aliens más poderosos de Ben, y este no ha hecho nada rescatable. Pero esto es debido, como ya dije a que este saca un promedio entre los dos aliens, tomando como ADN el Omnitrix el del alien más débil, como es Atomix en dicha fusión. Y como la brecha de estos dos es tan excesiva, hace que se tome la nada misma del poder de Alien X, para tener así un balance para dicha fusión. Esto mismo llega a pasar con fusiones con muy grande, debido a la gran altura que tiene este, el Bio Omnitrix buscará el promedio, el cual nunca será el tamaño de este mismo por separado, el ejemplo más claro que tenemos es Vomitoncio, la fusión de Uchuki muy grande. La última adición para el Omnitrix de la cual hablaremos, serán las Omnimejoras. Las formas Omnimejoradas, son un truco de transformación vistas en la segunda temporada del reboot. Ben pudo acceder a estas formas gracias a la mejora, que dio Ultra T al Omnitrix en su pelea contra Vilgax. Todo esto debido a un mal funcionamiento del mismo, el cual consistía en mezclar el ADN de los alienígenas con el ADN de Shock Rock, por consecuencia consiguiendo estas formas, pero de misma manera perdiendo el ADN de Ultra T, no pudiendo volver a usar su transformación. Estas formas como dice su nombre, son unas mejoras que otorga el ADN de Shock Rock a los aliens de Ben, y también, otorgándoles unas armaduras tipo Gladiador, además de otorgarlos con nuevas habilidades. Como hicimos en el vídeo anterior, haremos un pequeño ranking dividido en dos partes, uno el que sería de poder y el otro, que sería en versatilidad al momento para cualquier ocasión. Primero comenzaremos con el ranking de poder. En tercer lugar, en mi opinión pondría a las Omnimejoras. En segundo lugar voy a poner al Potis al Tiarus. A paz aquí entra un pequeño debate sobre cuál de estas dos debería ir en segundo lugar, pero para mí yo pondría al Potis al Tiarus, debido a la hazaña que tiene este mismo. Aunque este haya aparecido por pequeños instantes, además de ser en un juego, siento que haber derrotado al Bedo transformado en muy grande con tanta facilidad, además de enviarlo con un rayo de energía a la luna, es mayor hazaña a cualquier cosa que hayan hecho las Omnimejoras. Y en primer lugar obviamente voy a tener que poner a las fusiones del Bio Omnitrix, sinceramente no creo que haya tanto debate sobre esto, debido a que ya con Atomics X es suficiente, para ganarle a ambas mejoras al mismo tiempo. Bueno, ahora si en versatilidad, yo pondría en tercer lugar al Potis al Tiarus. En segundo lugar, yo pondría a las Omnimejoras. Todo esto debido a que las Omnimejoras, dan muchas más ventajas extras para los Aliens de Ben, a comparación del Potis al Tiarus, que solo aumenta el poder de un Alien en concreto, según todo lo que hemos visto. En primer lugar, obviamente tenemos a las fusiones del Bio Omnitrix, sinceramente es demasiado complicado que alguna de estas dos mejoras, sean mejores que el Bio Omnitrix en algún aspecto. Pero sería interesante ver una comparación entre todas las adiciones que hemos visto en un solo ranking. Bueno hasta aquí quedó nuestro vídeo sobre las adiciones del Omnitrix que me quedaban pendiente, espero que les haya gustado el vídeo. No olviden de suscribirse y darle like si es que les ha gustado, saben que me apoyan un montón con solo eso. Si tienen alguna idea sobre algún futuro vídeo que les gustaría que hiciera, no se preocupen en comentar. Muchas gracias por seguir apoyándome, nos vemos en un futuro vídeo.